Buenas tardes, vamos a disponernos para dar inicio a esta actividad, darle primeramente la bienvenida a la parroquia San Juan Bosco de la Reserva, al padre Luis Toro. Para mí, como párroco de esta comunidad, es una gracia y un honor poder recibir a quien durante muchos años le sirvió también a esta comunidad parte de lo que hoy vemos es cosecha de lo que sembró el padre Luis. Gracias, padre, por aceptar la invitación. Esta casa es su casa, esta gente es su gente. Soy agradecido con su presencia en medio de nosotros. Y les voy a invitar a abrir no solamente el oído, sino abrir el corazón para que esta enseñanza hoy quede y la pongamos en práctica. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al padre Luis Toro. Alabo y bendigo a Dios que me brinda la oportunidad de estar de nuevo con ustedes de parte del Papa Francisco que me ha nombrado misionero de la misericordia para ir a proclamar la misericordia de Dios ante los confines de la tierra. Un saludo para todos ustedes. Gracias al padre que nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Mi corazón rebosa de alegría. Porque yo los amo. Y yo sé que ustedes también me aman mucho. Porque hemos compartido momentos muy lindos, inolvidables, inolvidables. Que ha marcado mi vida. Por eso estoy aquí compartiendo con ustedes de nuevo. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Hablemos con el Dios que con su sola palabra hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve. Dueño y Señor del Universo. Padre Dios, estamos felices de volvernos a encontrar en torno a tu palabra para saber cuál es tu santa voluntad y así caminar por los senderos del reino. Feliz y orgulloso nos sentimos de ser tus hijos y saber que tu gran amor y tu gran misericordia es para nosotros un gran obsequio de tu parte. Bendito sea por los hermanos que han llegado, por los que van a venir, por los que nos siguen a través de las redes sociales y que van a poder sembrar esas semillas del reino en su mente y en su corazón. Espíritu de Dios, gracias por acompañarnos. Tú todo lo hace nuevo, todo lo transforma. No abandonamos en tu mano para que haga en nosotros tu santa voluntad. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí Toda pereza espiritual Toda indiferencia Toda duda Todo miedo Lléname plenamente De tu luz De tu sabiduría De tu paz De tu gozo De tu amor De tu amor De tu alegría De tu alegría A ti Divino Espíritu Que eres Dios Y siempre nos acompañas A ti sea la gloria El honor El poder La adoración Por los siglos de los siglos Amén Comenzamos esta enseñanza En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Estén todos bienvenidos Pueden sentarse Si alguien tiene una Biblia católica Que no preste Vamos a trabajar con las dos Biblias hoy Para hacer unas comparaciones Si alguien tiene una Biblia católica por allí Todos son evangélicos Ninguno trajo Biblia católica Todos son evangélicos O nadie trajo Biblia Los agarré desarmados No Hay una Biblia De repente Si hay alguna mujer Que sepa buscar cita bíblica Una mujer Que sepa buscar cita bíblica Y que sepa leer Hay alguna por allí Alguna mujer Que sepa leer Y que sepa buscar cita bíblica Que me apoye ¿Usted? ¿Me va a ayudar? Venga, voy Venga, venga No tenga miedo Venga Aquí busca Y leemos Compartimos No importa que no sea experta Quiero comenzar Diciéndoles Que hay Dos clases De perdón Uno El perdón De las ofensas Que si tu hermano Te ofende Tú debes perdonarle Para que a su vez Dios te perdone A ti ¿Se acuerda? Perdona y serás Esa es la condición En la primera clase En la primera clase del perdón Dios pone una condición La condición es Si tú No perdonas Dios No te perdonará A ti De que perdón estamos hablando De perdón De las ofensas Que me ha hecho Cualquier Persona O en el Padre Nuestro O en el Padre Nuestro Padre Perdona Mis pecados O nuestro pecado Como nosotros Perdonamos A quienes nos Ofenden Es una clase de perdón Pero es el perdón Que yo doy Al que me ofendió ¿Y por qué lo perdono? Porque Dios dice Que si yo no perdono No seré Porque con la vara que mira Si me captan la idea O no me la captan Entonces Esto es lo importante Ese perdón Ese perdón De la ofensa Está en San Lucas Capítulo 6 Versículo 37 Ese es el primer Perdón Ese no es el sacramento De la confesión No señor Ese no es el sacramento De la confesión El sacramento De la confesión Es otro perdón Distinto A ver si me captaron ¿Cuál era el primer perdón? Perdonar Perdonar Las ofensas Que me ha hecho a mí Mi hermano Para que Dios Me perdone A mí En el perdón De los pecados Que es el sacramento De la reconciliación La cosa cambia La cosa cambia La cosa cambia Es Dios Quien me perdona A mí Mis pecados Por medio de un Sacerdote Un hombre La promesa es Distinta A quienes A quienes Ustedes Perdonen Los pecados Le quedarán Perdonados No los míos Se acuerda Que en la primera Era Yo tengo que Perdonar Para que Mis Pecados Sean perdonados Por Dios En el sacramento De la confesión No es así En el sacramento De la confesión Es A quienes Ustedes Perdonen Los pecados Le quedarán Perdonados En el primero Yo perdono Para que Dios Me perdone A mí Yo perdono Para que Dios Me perdone En el segundo Yo como sacerdote Perdono No para que Dios Me perdone A mí Sino para que Dios Le perdone Al Penitente Esto es Lo que los hermanos Separados No han logrado Entender En 500 años Y confunden Un perdón Con el otro Entonces Dice Lo que pasa Es que Cuando la Biblia Habla del perdón Está hablando Del perdón De las ofensas Que mi hermano Me haga A mí No Esa es una clase De perdón Vamos a verlo En la Biblia San Lucas Capítulo 6 Versículo 37 Vamos a ver No juzguen Y no serán juzgados No condenen Y no serán condenados Ahí viene Escuchen Lo que viene Perdonen Y serán perdonados Ahí está Perdonen Perdonen Y serán Perdonados ¿Por qué? Ya va a decir Porque con la vara Que mira Un poquito más adelante Den Y se les dará Se les echará En su delantal Una medida Colmada Y escucha Lo que viene Apretada Y rebosante Ahí viene Ahí viene Porque con la medida Que ustedes midan Serán medidos Ustedes ¿Ya captaron? Entonces Aquí la Biblia Me dice a mí Que yo tengo Que perdonar A mi hermano Y que si yo No perdono A mi hermano Dios A mí No me perdona Trataré De ponerlo En ejemplo Si ella Me ofende A mí Yo debo Perdonarle Para que Dios Le perdone A ella O me perdone A mí Para que me perdone A mí A ella no Si ella Me ofende A mí Yo tengo Que perdonarle A ella Para que Dios Me perdone A mí A ella no Ella verá Si se arrepiente O no se arrepiente Si ella Se arrepiente Dios le perdone Aunque yo no le Perdone Pero si ella Se arrepintió Le pidió Perdón a Dios Pero yo le digo Yo no le perdono Ni aunque me esté muriendo Pues ya A ella Dios le perdonó Yo no le quiero Perdonar Ella salió Ella salió ganando Porque ella le pidió Perdón a Dios Yo salí perdiendo Porque yo no le quise Perdonar Y como yo no le perdono ¿Cuál es la condición? Que a mí tampoco Se me va A perdonar Necesitamos entonces Perdonar Las ofensas Y el Padre Nuestro Allá en San Lucas Capítulo 11 Versículo 4 De la Reina Valera El Padre Nuestro Nos enseña A perdonar Para que Dios Nos perdone Y perdónanos Nuestros pecados Señor Perdón Nuestros pecados Porque también Nosotros Perdonamos A todos Los que nos deben Porque también Nosotros Perdonamos A todo Aquel Que nos debe Eso se llama El perdón De las ofensas De aquel hermano Que me ha ofendido A mí ¿Cuál es la diferencia Con el sacramento De la confesión? Porque en el sacramento De la confesión Dios deja A unos hombres Para que ellos De parte de Dios Perdonen Los pecados Con una condición Ya es distinta La condición En este caso Es A quienes Ustedes Perdonen Le quedarán Perdonados Y a quienes No se lo perdonen Le quedarán Sin Perdonar Ese es El sacramento De la confesión Los hermanos Separados Se confunden Porque no saben Distinguir Una cosa Con la otra ¿Y dónde está El sacramento De la confesión? Que Jesús Los envía En San Juan Busca La Biblia Católica Y los hermanos De la palabra La pueden buscar En la Biblia En evangélica O también Usted la puede buscar San Juan Veinte Veintiuno Al veintitrés Es una delegación Es un ministerio Es un encargo Es un trabajo A los apóstoles Le puso la tarea Ustedes van a ir A perdonar Los pecados Aquel que no se quiera Confesar Le quedarán sin Perdonar Pero aquellos Que usted Le perdone Los pecados Le quedarán Perdonados Ustedes van a ver Cuando Él los mande Cuando Él Le dé el encargo Le dé el trabajo Y verán Que es distinto Al perdón De las Ofensas Escuchen Jesús Le volvió a decir La paz Este Con ustedes Como el Padre Me envió Me envió a mí Así los envío Yo también Ven el trabajo Está diciendo Yo los envío Yo los estoy mandando A trabajar Pero todavía no dice Cuál es el trabajo Aquí está diciendo Que eso lo está mandando A los apóstoles No a todas las personas No señor No a todas las personas A los apóstoles ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan Pues lo pueden leer Que estaban Ellos reunidos Con las puertas Cerradas Por miedo A los judíos Cuando Jesús Resucitado Entró Y les habló Y les dijo La paz Y les dijo El mandato A quienes Ustedes Perdonen Los pecados Le quedarán Pero ya lo van a ver Pero lo primero Que yo quiero Que ustedes noten Es que Si Jesucristo Dio Autoridad Poder Trabajo Encargo A unas personas De ir A perdonar Los pecados A otras Los hermanos Separados Lo niegan Lo pueden negar Pero no pueden Sacar De la Biblia Este pasaje De las Escrituras Ahí está Ahí está Que vamos a hacer Otra vez Como es Jesús Le volvió A decir La paz Este con ustedes Como el Padre Me envió A mí Así Yo los envío También No queda duda Ya estamos Claro De la primera Parte Jesús Envió A sus discípulos Los delegó Con la misma Delegación Que él Traía Del Padre Cuando dijo Como el Padre Me envió A mí Yo los envío A ustedes Ahora me ayudan A ver Cuál es el trabajo Vamos a ver Cuál es el trabajo Versículo 23 Cuál es el trabajo A quienes descarguen De sus pecados Serán liberados Cuál es el trabajo Otra vez A quienes descarguen De sus pecados Serán liberados Cuál es el trabajo Que le dio A los apóstoles La tarea No a todo mundo A los apóstoles Cuál es A quienes descarguen De sus pecados Serán liberados Ayúdenme a ver Cuál es el trabajo Que le dio Liberar Liberar Miren Liberar Al mundo De qué De los pecados Pregunto ¿Satanás Está de acuerdo Con eso? No ¿Satanás Se va a quedar Con los brazos Cruzados? No Entonces ¿Qué va a hacer Satanás Va a venir Con cacho y cola Le va a decir Buenas tardes Soy don Satanás Vengo a decirles No se confiese No se confiesen Con un hombre Pecador Igual que usted Usted sale Corriendo Le dice al padre Padre Se me presentó El diablo Padre Por favor Confiéseme Rapidito Oh no Claro Ah y qué tal Que el diablo Le diga A un evangélico Vístese Con corbata Con un buen vestido Con corbatica Agarra Una sombrilla Una biblia Se la mete Debajo del brazo Le dice Dios te bendiga Hermano Dios te bendiga Bendiga hermano Vengo de parte De Jehová A predicarle La palabra De Jehová Porque la biblia Dice En San Juan Capítulo 6 Aleluya Versículo 47 Aleluya Que es de Dios La palabra De Dios Escucha Y si usted no la escucha Porque no es de Dios Dice la biblia Aleluya Maldito el hombre Que se confiesa Con otro hombre Y usted En vez de abrir La biblia Para ver si es verdad Le cree Todo lo que le dijo Y ese evangélico Está haciendo la tarea Que hizo el diablo Se acuerda Mateo 4 4 Que el diablo Fue a predicarle A Jesús Y eso le dijo No está escrito No solo de pan Y el hombre Sino de toda palabra Que sale en la boca De Dios Y el diablo Entonces en el versículo Siguiente Dice Le dijo Tírate de ahí Porque también Porque también está escrito Mandará a sus ángeles Para que su pie No tropiece en piedra El diablo Con que tentó a Cristo Con la palabra De Dios Y Cristo le dijo También está escrito Si tú conoces la biblia Yo también Yo también la conozco Diciéndole al católico Tiene que aprender A conocer la biblia Porque que va a hacer Cuando venga el diablo Vestido de evangélico A predicarle la biblia Que va a hacer usted Se va a defender O no se va a defender Aquí entonces la biblia dice Que Dios mandó a los hombres ¿A qué? Veintitrés otra vez A quienes descarguen De sus pecados Serán liberados ¿A qué mandó Dios A los hombres? A liberar Los pecados Del mundo Ahora pregunto Y cuando Dios libera Al hombre Del pecado ¿Qué le da? La gracia santificante ¿Qué le da? La salvación ¿Qué le da? La paz ¿Qué le da? Nueva vida Lo libera del pecado Lo salva Esa es la tarea Que Jesucristo Vino a ejercitar En el mundo Pero que a su vez Él le dio A los apóstoles Y esa es la tarea Que los apóstoles Van haciendo Salvar al mundo Del pecado Entonces Ahí está El sacramento De la confesión Tan Pero Tan importante Para el cristiano Pero el cristiano Debe saber Que hay un enemigo Que se llama El diablo Que no quiere Que la persona Se confiese Porque cuando Se confiesa Según dice La palabra Quedarán Liberados Y saben Que significa Liberado ¿Verdad que sí? Ustedes han escuchado Que la guerrilla A veces secuestra Y cuando Alguien paga Lo liberan Que alegría ¿Verdad? Cuando dice Que eran liberados Significa que el diablo Lo tenía Secuestrado Y gracias A ese instrumento De ese sacerdote De Dios La persona Quedó Liberada Ahora Les pregunto Si en la Biblia Está Que Dios Quiere liberar Al hombre Del pecado Y para eso Dejó Hombres Pecadores Como nosotros Para que nos Liberaran Del pecado Y los protestantes Por eso Se llaman Protestantes Y el protestante Dice Protesto Protesto Mi pastor Dice que no Que no hay que Confesarse Con un hombre Pecador Igual que yo Que ningún Hombre en la tierra Tiene poder Para perdonar Pecados Entonces Cuando el católico Se da cuenta Que el protestante No trabaja Para Dios Trabaja Para el que te conté Porque le está Haciendo la guerra La contraria A Dios Cuando Dios Quiere liberar Al pueblo Del pecado El diablo No quiere Liberar Al pueblo Del pecado Dios Manda Sus instrumentos A liberar Al pueblo De los pecados Y el diablo Manda A los Evangelicos Para que la gente No se libere Del pecado Cualquiera De ustedes Que se haya Confesado Sabe De que estamos Hablando Ha sentido La paz Ha sentido El perdón Y puede Comulgar Puede recibir A Cristo Porque su alma Está en Paz Y cualquier Protestante Que me esté Escuchando Aunque él Diga Que no tiene Pecado O que ya Se arrepintió Y Dios Le perdonó Sabe En su conciencia Y en su interior Que ningún Pecado Le ha sido Perdonado Yo como sacerdote He tenido Que confesar A muchos Evangelicos A la hora De la muerte Y todos Han dicho Lo mismo Hemos engañado A la gente Diciéndole Que no se Confesara Pero ahorita En el momento De la muerte Que sentimos El peso De la muerte Nos damos Cuenta Que nuestros Pecados No han sido Perdonados Muchos De ellos Se han tirado De rodillas Padre Por favor Dame El perdón No Me quiero Condenar Confesarlo Darle la Solución Y una vez Morir Yo lo he vivido Yo lo he experimentado Entonces Queridos Hermanos Vean Ustedes Como el Diablo Le lleva La contraria A Dios Pero fíjense Ustedes Que en la Biblia Católica Habla Muy Claro Habla En Castellano Otra vez Del 21 Al 23 Escuchen Castellano Jesús Les volvió A decir La paz Este Con Ustedes Como el Padre Me envió A mí Así Los envío Yo También Dicho Esto Sopló Sobre Ellos Y Les Dijo Reciban El Espíritu Santo A quienes Descarguen De sus Pecados Serán Liberados Y A quienes Se les Retengan Les Serán Retenidos Eso Es En Castellano Ahora Miren La Biblia Protestante Dice Lo Mismo Pero Con Otras Palabras Lo Mismo Pero Con Otra Palabra Pero Si Es Lo Mismo Padre ¿Cuál Es El Problema El Problema Es Que Utiliza Palabra Que La Gente No Entienden Por ejemplo Va Escuchen Veintiuno Entonces Jesús Le Dijo Otra Vez Paz A Vosotros Como Me Envió El Padre Así También Yo Os Envío Hasta Ahí Está Igual Ahora Miren Cuando Yo Cambio Ponga Cuidado Ya Habiendo Dicho Esto Soplo Y Le Dijo Recibid El Espíritu Santo Miren Va A Decir Lo Mismo Pero Con Una Palabra Que Ustedes No Cono Ni Los Evangélicos Tampoco Pero Que Los Evangélicos Saben Que Lo Mismo Ponga A Quienes Remitieres Los Pecados Que Esos Remitieres A Quienes Remitieres Los Pecados Que Será Eso Lo Mismo A Quienes Ustedes Perdonen Los Pecados Porque Los Protestantes No Ponen La Palabra A Quienes Ustedes Perdonen Los Pecados Si Es Lo Porque Hay Malicia Hay Maldad No Quieren Que La Gente Se De Cuenta Con Toda Claridad Que Jesucristo Está Mandando A Los Apóstoles A Perdonar Los Pecados Y No Quiere Que La Gente Se De Cuenta Que Cuando Le Perdone El Sacer De Lo Pecado Le Quedarán Perdonados Dice A Quienes Remitieren Los Pecados Vamos A Ver Que Le Quedan Nos En Castellano Decimos A Quienes Perdone Le Quedarán Ahora Ellos En Su Idioma Para Que Nadie Entienda Escuchen A Quienes Remitieren Los Pecados Le Son Remitidos Y Que Eso Y Que Es Remitidos Casi Que Remitidos Significa Que Lo Meten Doble Remitidos No Significa A Quienes Le Perdon Le Pecados Dígan Me Los Protestantes Que Me Significa Lo Mismo Si Señor Cura Significa Lo Mismo Entonces Que Un Protestante Me Pregunta Si Significa Lo Mismo Por Que Motivo No Colocan Claro Que La Gente Entienda A Quienes Perdonen Los Pecados Le Quedan Perdonados Y Quienes No Se Lo Perdonen Le Quedan Sin Perdón Si Lo Mismo Porque Hay Maldad Hay Malicia Quieren Que La Gente No Entienda Una Yo fui Yo fui Yo fui Yo fui A Roma Y nos Pusieron A comer Allí Estábamos Comiendo Ya Comen Este Comen Mucha Mucha Esta Mantequilla Con pizza Y Utilizan Mucho La pizza Y La Mantequilla Entonces Estábamos Comiendo Y Pusieron La Mantequilla Allá Y De repente El Que Estaba Allí Me Dice Eh Pásenme El Burro El Burro Era La Mantequilla No Es Lo Mismo Lo Mismo Lo Mismo Significaba Lo Mismo Pero Me Decía Que Le Pasara La Mantequilla Pero Me Lo Decía Con Otras En Allá En Italiano Burro Significa Mantequilla Pásenme El Burro Yo Mirando Donde Estaba El Burro Con Cuatro Patas Me Carta La Idea Entonces Cuando La Otra Gente Se Ríe Y Me Dice Es La Mantequilla Pues Todos Hablamos Castellano Que Le Cuesta Decir Me Pásenme La Mantequilla Solo Para Sabotearme Verdad Así Los Protestantes Es Lo Mismo A Quien Remitir Los Pecados Ay Chico No Lo Ponga Tan Complicado Aquí Ustedes Perdonen Los Pecados Le Quedarán Perdonados Le Quedarán Remitidos Háblenme Castellano Háblenme Claro Que La Gente Entienda Pero Aquí Lo Importante Que Ustedes Vean Que Jesucristo Dejó A Los Apóstoles Para Que Perdonen Los Pecados Cuando Jesucristo Dejó El Perdón De Los Pecados Que Nos Trajo A Nos Otros La Sal Va Si Porque Eso Se Llamas Salvador Porque Nos Trae La Salvación De Que Nos Viene A Salvar Del Pecado De La Muerte Murió En La Cruz Para Perdonar Nuestros Pecados Y El Protestante Me Puede Decir A Sí Señor Cura Eso Es Verdad Jesucristo Murió En La Cruz Para Que Con Su Sangre Pecados Perdonado Por Nuestros Pecados Pues Ya Cristo Murió Por Mí Ya Pagó Por Mis Pecados Entonces Yo No Me Debo Confesar Porque Yo Ya Pecado No Tengo Porque El Derramó Su Sangre En La Cruz Para El Perdón De Mis Pecados Y Más Todavía Ellos Toman Una Cita Que Primera De Juan Capítulo 1 Versículo 7 El Primero De Juan Capítulo 1 Versículo 7 Dice Que Ustedes Y Yo Hemos Sido Perdonados Gracias A La Sangre Derramada En La Cruz Por Nuestro Señor Jesucristo Porque Él Es Nuestro Salvador Pues Bien Vamos A Ver La Cita Que Toman La Biblia Reina Valera Escuchen De La Reina Valera Primero Juan Esa No La Leer De La De La Católica Para Que Los Protestantes No No Digan Que 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 Yo Estoy Utilizando La Católica Solamente No Escuchen Pero Si Andamos En Luz Como Él Está En Luz Entonces Nosotros Andamos En Luz Aleluya Como Cristo Está En Luz Aleluya Por Eso Yo Cuando Era Católico Estaba En La Oscuridad Ahora Ya Estoy En La Luz Aleluya Gloria El Señor Ah Cristo Está En Luz Pero Si Andamos En Luz Como Él Está En Luz Tenemos Comunión Unos Con Otros Y La Sangre De Cristo Atención Atención Información De Última Hora Escuchen Y La Sangre De Jesucristo Aleluya Gloria Al Señor Aquí Dice La Biblia La Sangre De Jesucristo Su Hijo Nos Limpia De Todo Pecado Aleluya Gloria El Señor No Necesito Confesarme Con Un Hombre Pecador Igual Que Yo Porque La Sangre De Nuestro Señor Jesucristo Me Ha Limpiado Aleluya Y Yo Ya No Tengo Pecado Gloria El Señor Cuanto Dicen Amén 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 Pero Ya Va Ya Va Ya Va Miren Que Estamos Leyendo El Versículo 7 Falta Y Falta Leer El 9 Que Nos Viene A Explicar Que Pasa Que Pasa Que Tengo Que Hacer Yo Para Que La Sangre De Cristo No Me Limpie Ya Cristo Derramo Su Sangre En La Cruz Para El Perdón De Nuestros Pero La Biblia Me Presenta Dos Opciones Una Cuando Esa Sangre No Me Perdona Y Dos Cuando Esa Sangre Si Me Perdona O Me Limpia Lo Quieren Ver Y Lo Voy A Mostrar Con La Biblia Reina Valera Aunque Le Quitaron Aquí Está Cuál Esa Sangre De Vamos A Ver Cuando Esa Sangre De Cristo No Me No Me Limpia Y La Segunda Cuando Esa Sangre De Cristo Si Me Limpia Para Mostrar A Los Evangélicos Que Me Están Siguiendo Que Esa Sangre A Uno Limpia Y Otros No Limpia El Versículo 8 Dice A Quienes No Limpia Limpia El Pecado Pecado El Ocho Dice A Quienes No Limpia Escuchen Si Decimos Que No Tenemos Pecado A Bárbaro A Quienes No Limpia A Los Que Dicen Que No Tienen Pecado Es Los Católicos O Los Evangélicos A Porque Los Evangélicos No Se Confiesan Porque Yo Pecado No Tengo Aleluya Gloria El Señor Pues Aquí Dice La Biblia Que La Sangre De Cristo Tiene Poder Para Perdonar Pecado Pero Ojo El Ocho Dice A Quien No Limpia Otra Vez Si Decimos Que No Tenemos Pecado Nos Engañamos A Nosotros Mismos Listo Nos Engañamos A Nosotros Mismos Decimos Yo No Tengo Pecado Y Cuando Yo Digo No Tengo Pecado De Lógica Al Decir Que No Tengo Pecado Lo Siguiente Que Digo Es Yo No Me Confieso Por Que No Me Confieso Por Lógica Porque No Tengo Pecado Pero Dice La Biblia El Que Diga Que No Tiene Pecado Repítelo Si Decimos Que No Tenemos Pecado Nos Engañamos A Nosotros Mismos Y La Verdad No Está En Nosotros Entonces La Verdad De Que Cristo No Limpia Con Su Sangre Ya No Está En Nos Versículo 9 Ahora Cuando Yo Quiero Que La Sangre Me Limpia Cuando Me Limpia Esa Sangre Derramada En La Cruda De Dos Mil A Quien Va Limpiar Por favor Lo Protestante Que Me Escuchen A Traver De Red Social Y Si Alguno Hay Aquí Alguno Presente Busque Su Biblia Estoy Leyendo La Biblia Reina Valera Versículo 9 Ya El 8 Dice A Quien No Limpia A Los Que No Reconocen Sus Pecados A Quien Limpia De La Sangre De Cristo Pecado Escuchen A Quien Limpia Si Confesamos Nuestros Pecados A Quien Limpia Vamos A Ver Otra Vez A Quien Limpia Si Confesamos Que 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 A Limpia Si Confesamos Bárbaro Les Presto La Lupa Protestantes Que La Biblia Dice Que No Hay Que Confesarse Que La Biblia Dice Que La Sangre De Cristo Te Limpia Sin Confesión Compra Compruebemelo Compruebemelo Yo le muestro Que La Sangre De Cristo Te Limpia Siempre Cuando Confieses Los Pecados Que No Te Limpia Cuando Tú Dices Yo Pecado No Tengo Porque Yo Me Entregue Al Pastor Que Digo Al Señor Me Perdonado Porque El Diablo Tiene Una Tarea No Me Quiero Ir Solo Al Infierno Voy A ver Cuántos Me Llevo A ver Cuánto Me Llevo Por Eso Ustedes Verán Que Le Estoy Predicando Con La Biblia Reina Valera Además Ahorita Le Voy A Dar Chance A Los Evangélicos Yo Sé Que Aquí Tiene Que Haber Algún Evangélico Yo Lo Sé Aunque Sea Uno Tiene Que Estar Aquí Y Ese Puede Pasar Si Quiere Si No Quiere No Hay Un Problemas Sigue Escuchando Pero Si Quiere Puede Pasar Y Refutar Me Y Por La Red Social También Puedo Refutar Pero Yo Quiero Que Ustedes Descubran Que Los Hermanos Separados Están Engañados Pregunto Alguno de ustedes se ha preguntado que es pecado Yo quisiera hacer un examen ahorita Para usted Que Es pecado Listo Gracias ¿Quién habló? Gracias Hermanos Pecado Es Desobedecer A la palabra De Eso es pecado A ver ¿Por qué sabemos que la borrachera es pecado? Porque la palabra de Dios dice Los borrachos no entrarán en el reino De los cielos Listo Ya sé que eso es Pecado ¿Por qué sabemos que robar es pecado? Porque la Biblia dice No Robarás ¿Por qué sabemos que matar es pecado? Porque la palabra de Dios dice No matarás ¿Por qué sabemos que mentir es pecado? Porque la palabra dice Que los mentirosos no heredarán el reino De los cielos Me captan la idea ¿Qué es pecado entonces? Desobedecer A la palabra De Dios ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿A quienes ustedes perdonen los pecados Le quedarán? ¿Y qué tal si desobedecemos eso? ¿Qué es pecado? Desobedecer la palabra de Dios ¿Y qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados Otra vez repítelo Miren Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestro Y si yo no quiero creer Y si yo no le hago caso a la palabra de Dios Confesamos nuestros pecados ¿Se acuerdan que es pecado? Desobedecer la palabra De Dios ¿Y qué dice la palabra de Dios? Hay que confesarse ¿O no? Otra vez Léalo Protestante Ustedes que dicen que no tienen pecado Pecado es desobedecer la palabra de Dios Y la Biblia Reina Valera No la católica Si quieren búsquelo En su casa En su propia Biblia Tienen la opción Nadie lo está viendo Usted está detrás de un teléfono Detrás de una pantalla Nadie lo ve Por curiosidad Agarre y busque Primero sepa que es pecado Pecado es Desobedecer a la palabra de Dios Eso es pecado ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Hay que confesarse o no? Otra vez Si confesamos nuestros pecados Si hay que confesarse ¿Para qué? Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados ¿Para qué nos confesamos? Para que Él Que es fiel y justo Perdonará nuestros pecados Perdone nuestros pecados ¿Para qué nos confesamos? Para que Él Que es fiel a su palabra Que es fiel a su palabra No sean No sean Perdonados ¿De qué bando están los evangélicos? He tratado de mostrárselo con claridad Con la Biblia Reina Valera Ojo Que un protestante Que un protestante me diga a mí Que la Biblia no dice Que hay que confesar los pecados Díganmelo a mí ¿Por qué engañan a la gente? Y si hay algún protestante aquí Le voy a dar chance Yo voy a dar la enseñanza Y luego viene La oportunidad para los hermanos separados Entonces Ustedes podrán ver Si es verdad o mentira Lo que estoy diciendo Porque de eso se trata Ya basta De que los hermanos separados Estén engañados Y que nadie le diga ¿Dónde está el error? Hay que mostrarle con claridad Ahora Si la Biblia dice Que Cristo derramó su sangre En la cruz Para el perdón de los pecados Pero que yo tengo que confesarme Para que el que es fiel Perdone mi pecado Entonces yo tengo que hacerlo Pero también la Biblia dice El que diga que no tiene pecado Es un mentiroso Y la verdad No está en él Y también dice la Biblia A quien ustedes le perdonen los pecados Le quedarán Y a quienes no se lo perdonen O sea A los evangélicos que dicen Que no se confiesan A los evangélicos que dicen Que no tienen pecado A los evangélicos que no quieren Recibir el perdón Que es lo que no quieren recibir El perdón Saben que es lo que no quieren recibir Los protestantes El perdón De los pecados Bárbaros Nada No se están perdiendo nada La salvación que Cristo nos trajo Se la están perdiendo Y saben por qué no se confiesan los protestantes Hechos de los apóstoles Capítulo 19 Versículo 18 Dice ¿Por qué no se confiesan? Ojo Porque los que se confiesan Son aquellos Que tienen fe Que tienen fe Diecinueve y dieciocho De la reina Valera Diecinueve y dieciocho hechos ¿Qué significa? A ver Que solo el que tiene fe Se confiesa El que no tiene fe No se confiesa Y que la fe Creerle a la palabra de Dios Y porque le creo a la palabra de Dios Le obedezco a la palabra de Dios Y que es pecado Desobedecer a la palabra de Dios No tener fe Va Si no está en la Biblia No me creen Va ¿Quiénes son los que se confiesan? De la reina Valera Y muchos de los que habían creído Atención Vamos a detectar ¿Quién? Otra vez Y muchos Muchos ¿De qué? De los que habían creído Aquí están Los que creen Dicen los evangélicos Los que creen Nosotros Aleluya Gloria al Señor Nosotros Vamos a ver Con la lupa A ver si son ustedes Lo que creen ¿Qué hacían los que creían? Venían confesando ¿Qué hacían los que creían? Venían confesando ¿Qué hacían los que creían? Venían confesando ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo derramó su sangre en la cruz Para el perdón de los pecados Y que si nosotros Confesamos nuestro pecado Él nos perdona Porque Él mandó a los apóstoles Aquí no está perdón Los pecados ¿Le quedan? Perdonado Los que creen Otra vez Y muchos Y muchos De los que Habían creído ¿Qué hacían? Vamos a ver Lo que habían creído Que hacían Venían confesando Y dando cuenta De sus hechos Asimismo Muchos de los que habían practicado La magia Trajeron los libros Y los quemaron Delante de todos Confesaron su pecado Se arrepintieron Y quemaron los libros De la magia De la brujería Atención Atención lo que sigue Escuchen Cuando una persona Cree Se arrepiente Se arrepiente Se arrepiente Cambia Destruir Destruían los libros De la brujería A ver ¿Qué pasaba? Y echa la cuenta De su precio Hallaron Que era 50 mil Piezas De plata Bueno Ahí que Había bastante Bruno Bueno ¿Qué pasa Cuando la persona Se confiesa Y se arrepiente? Atención Ahí viene Así crecía Prevalecía Poderosamente La palabra Del Señor ¿Qué pasa Cuando una persona Se confiesa? Crecía Y prevalecía Crecía Y prevalecía Crecía Y prevalecía Prevalecía Significa Estaba por encima De todo Creer en la palabra De Dios Crecía Y prevalecía Poderosamente La palabra Del Señor Cuando nosotros Nos confesamos Crece en nosotros Y prevalece La palabra De Dios Cuando no nos Confesamos Crece el orgullo La soberbia Se pierde la fe La gente Deja de ser Creyente Y se mete A creyón El que cree En la palabra De Dios Es un creyente El que le crea Un pastor Evangelico Es un creyón Y los protestantes Son Creyones Y nosotros Somos Creyentes Que me refuten Los protestantes Que no me maldigan Que no me insulten Que me refuten Necesito Un protestante Que me diga En capítulo tal Lo pueden mandar Por internet Para que lo leamos Todos En el capítulo tal En el versículo tal Dice Prohibido Confesar los pecados Con un hombre Dame el capítulo El versículo Donde diga Confiésense En la pata De un palo Dame el capítulo El versículo Donde diga Prohibido Confesar los pecados Con un hombre Pecador Igual que ustedes Dame el capítulo El versículo Donde diga Ningún hombre Tiene poder En la tierra Para perdonar pecados Dámelo Por favor Tápenme la boca Si hay alguno Presente aquí Tápenme la boca Pase Me tapa la boca Y nos vamos Listo O háganlo Por internet Eso No existe Esa es palabra De Satanás Para robarle Al mundo La salvación Que Cristo Nos trajo Con el perdón De los Pecados Porque aquí Que vino Cristo A salvar A la humanidad ¿De qué? Del pecado Pero nosotros No estábamos En ese tiempo Entonces A Jesucristo Se le ocurrió La idea De mandar A los apóstoles A perdonar pecados Para que quedemos Liberados Pero Yo no estoy de acuerdo Cuando usted sea Dios Lo hace De otra manera Ahorita Obedezca Y si no obedece Es un pecado Pecado Es desobedecer La palabra De Dios Ahora miren Queridos hermanos El daño Que hacen Los protestantes Y hay católicos Que dicen Eso es lo mismo Ser católico Que ser protestante Pues no Cuando una persona Usted Por favor Midan La ignorancia De la gente De su parroquia Cuando una persona Le dice Eso es lo mismo Y usted Escucha a otro Que dice Eso es lo mismo Y otro Que dice Eso es lo mismo Diga Ay Esta parroquia Está llena De ignorancia Y el pueblo Perece Por falta De conocimiento No es lo mismo Ustedes pueden ver Que no es lo mismo Ser liberado De los pecados A no ser Liberado De los pecados No es lo mismo No es lo mismo Que dice Cristo Confiesen sus pecados Y a quien usted Le perdone Los pecados Le quedan perdonados A decir Lo que dicen Los protestantes No No hay que confesar Ningún hombre Tiene poder En la tierra Para perdonar Pecados Le voy a mostrar A un apóstol Santiago Capítulo 5 Versículo 14 Santiago 5 De la Biblia Reina Valera Le voy a mostrar Un apóstol Un apóstol Que dice Que en la tierra Hay poder Para perdonar pecados Que no la tiene Cualquier persona No dice Si alguno Está enfermo Llame a la vecina Que le haga Que le haga Una oración Y ya queda Perdonado Verán que no Que eso no es Va a decir Si hay uno Enfermo Usted tiene que Llamar Al presbítero O anciano Al encargado De la comunidad Que hoy día Lo llamamos Párroco Padre Sacerdote Lo que usted quiera Llámenlo a él No a la vecina No Llámenlo a él Y ustedes van a ver Para qué Y ustedes van a ver Que ese Encargado Que Cristo Dejo en la comunidad Que es el prepítrio Que es el sacerdote Ese Tiene poder Para perdonar Los pecados Si no está La Biblia No me crean Cuando yo le digo El gato Es blanco Es porque Tengo los pelos Del gato En la mano Y yo quiero Que lo vean A ver Vamos a ver ¿Lo quieren ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? Que cuando una persona Está enferma No puede llamar A cualquier persona Para que le perdonen Los pecados Que tiene que llamar A los ancianos De la iglesia Los peritores Los sacerdotes Para que Por medio de él Dios le perdone Los pecados Véanlo Escúchenlo ¿Está alguno Enfermo? Hace que un poquito Más para acá Ajá ¿Está alguno Enfermo? Pregunte Pregunte Mamita Pregunte ¿Está alguno Enfermo? A ver ¿Qué dice? Llame al pastor Evangelico De la iglesia Más cercana Llame al petrolero O a panfila A cualquiera Que le dé la gana Vamos a ver Vamos a ver ¿A quién? Otra vez ¿Está alguno Enfermo? ¿Está alguno Enfermo Entre vosotros? ¿Qué hay que hacer? Llame a los ancianos De la iglesia Apareció la iglesia Y Cristo tiene una iglesia La iglesia El anciano de la iglesia Que es el sacerdote El anciano de la iglesia No dice A cualquier tonto Por ahí Que se le llame Pastor No Al anciano de la iglesia ¿Para qué? A ver La lupa Para ver Si tiene el sacerdote Poder de perdonar Pecado o no Vamos a ver Véanlo Y oren por él ¿Quién va a orar por él? El anciano de la iglesia Ungiéndolo Con aceite En el nombre Del Señor ¿Para qué? ¿Para qué va a actuar? Va a actuar En el nombre Del Señor ¿Para qué? Ungiéndolo En el nombre Del Señor Ya Siga Y la oración De fe Salvará Al enfermo Y la oración Que haga el anciano El prefítero De la iglesia ¿Qué hará? Sanará Y el Señor No, no Se perdió Otra vez La oración Y la oración De la fe Salvará Al enfermo En el profundo Sanará Al enfermo Y ahora Miren Cómo va a ser La sanación ¿Por qué Se va a sanar? ¿De qué sanación Estamos hablando? Véanlo Y el Señor Lo levantará Y si hubiera Cometido pecado Le serán Perdonados A bárbaro ¿Para qué Llamaron Al anciano De la iglesia? Para que orara Por él Y si ha cometido Algún pecado Le quedará Que me tapen La boca Los protestantes Que me diga Que en la Biblia No aparece Que un hombre Tiene poder Para perdonar pecado Tápenme la boca Tápenme la boca Muéstrenme con capítulos Y versículos Donde diga Ningún hombre En la tierra Tiene poder Para perdonar pecado Muéstrenmelo Aquí dice ¿Hay alguno enfermo? Muchas enfermedades Son del alma Por eso hay que llamar Al prefector De la iglesia Lo más lógico Que sería ¿Hay alguna enferma? Llévenlo al doctor Llévenlo al hospital Si tiene seguro Llévenlo a la clínica Pero aquí no dice eso Porque no está hablando De la enfermedad Del cuerpo Está hablando De la enfermedad Del alma Y la enfermedad Del alma Es a causa Del Pecado Y el anciano De la comunidad El sacerdote Que Dios dio En la comunidad Con el poder De perdonar pecado Según Juan 20-21 Como el padre Me envió a mí Yo los envío a ustedes Jesús sabe Que los tiene por el mundo Aquí no te perdonen Los pecados Que han perdonado Entonces Jesús dice Hay algún enfermo Llévenselo A los que yo dejé Para que ellos Que tienen Mi autoridad Mi poder Les perdonen Los Pecados Tra la 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 Ahora ven La mentira De los protestantes Que dicen Que eso no existe En la Biblia Y le estoy leyendo Con la Biblia Reina Valera Si es mentira Protestante Agarre su Biblia Revise a ver Si es verdad O es mentira ¿Cómo me explica Que el mismo Dios En su palabra Me diga a mí Que si hay algún enfermo En vez de llamar al doctor En vez de llamarlo Al hospital Va a llamar A un Presbitero A un sacerdote De la iglesia Para que le haga oración Y le perdone Los pecados Entonces Significa Que los protestantes No conocen La Biblia Los católicos Tampoco Y por eso Los protestantes Se burlan De los católicos Los protestantes Se ríen De los católicos Porque el pueblo Católico Perdónenme Ustedes Que le canten La verdad En la cara Descaradamente El pueblo Católico Ha sido Perezoso Para leer La Biblia Y el protestante Lo sabe Y viene Y le cae A mentiras A mentiras A mentiras Ustedes Conocen Por aquí El toro Toro ¿Cómo es El toro Por aquí Hay una comunidad Que se llama Toro Pintado Hace 15 años No 5 años En el 2015 Que yo vine para acá También Yo visité Todo eso Pero Antes había visitado Toro Pintado Y había un pastor Hay un pastor Hay alguno de aquí De toro Pintado Ajá A ver Algunos de ustedes Si se acuerdan Había un pastor En toro Pintado Que apostaba El 350 Que tenía Apostaba El 350 Que tenía Al cura Que fuera Que María Había tenido Más hijos Creo que era el tema Él podía Demostrar Que María Tenía más hijos Apuesto El 350 Lo que no sabía Era que yo iba Pronto Para allá Y yo llegué Y me dice La gente Del toro Pintado Padre Hay un pastor Sabe Muchísimo Muchísimo Y dice Que Que él Apuesta El 350 Le dije Eso conmigo Vamos De una vez Y hoy Me gano El 350 Y nos fuimos A ver A decirle Pastor Cuando se dio cuenta Que era yo No quiso Apuestar El 350 Se lo quito Se lo quito Porque ellos Saben Que los católicos No leen La Biblia Están muy ocupados Tienen muchos Trabajos Tienen que atender Las vacas Tienen que limpiar Los botreros Usted me entiende ¿Verdad? Y la Biblia Nada Por ningún lado Pero no Hermanos Los protestantes De Biblia No saben Nada No Saben Nada Ellos lo que saben Es Engañar Pero de Biblia No saben Nada Dicen Cosas Que no están En la Biblia Ah Aquí Lo estoy mostrando Entonces Ya sé Que un protestante Puede decir Pero es que En la Biblia No dice Que un hombre Tiene poder Para perdonar Pecado Pero ahí está Ya le mostré Pero aquí el pastor Me dijo a mí Que ningún hombre Tenía poder Para perdonar Pecado Pero eso No es el pastor Eso ya Lo decía En Marcos Capítulo Dos Versículo Siete Ya lo decían Los fariseos Los fariseos Ya decían Que nadie Ningún hombre Sobre la tierra Tenía poder Para perdonar Pecado Vamos a escuchar A ver ¿Por qué habla Este así? Blafemia Dice ¿Quién puede Perdonar Pecado Si no solo Dios? Aleluya Gloria Y Señor La misma Palabra De los protestantes Que están Y los protestantes En este momento Que me están Escuchando Este cura Está blasfemando ¿Quién puede Perdonar Pecado Si no solo Dios? Así están Pensando Los protestantes Pues sepan Que eso Era lo que Decían Los Fariseos Hipócritas Raza De víboras Sepulcro Blanqueados Que dejaron La semilla Del fariseísmo En el mundo Y que en pleno Siglo XXI Son los protestantes Pero que la gente No lo sabe Y que dicen Los fariseos Otra vez ¿Por qué Habla Este así? Se la fumó Verde Ese cura Ese hijo Del diablo Ese cura Ese hijo Del diablo Me contaban Uno que por aquí Un pastor Un evangélico Decía Que si el cura Toro Se salvaba Quiere decir Que el diablo También se va a salvar Primero se salva El cura Primero se salva El diablo Antes que el cura Toro Yo le doy Gracias a Dios Que los protestantes No son Dios Porque si los protestantes Foran Dios Yo ya estaría En el infierno Pero gracias a Dios Que no son Dios Es más Se le olvida Que la Biblia dice No juzguéis Y no seréis Juzgados No condenéis Y no seréis A ellos se les olvida La Biblia Se les olvida Pero no importa A mí me da risa Cualquier persona Comienza a temblar El evangélico Dijo eso A menos que no se convierta Dijo A menos que no se convierta Me voy a convertir ¿En qué quiere que me convierta? ¿En un protestante? Despacio comparito Que el mundo entero vea Que lo que enseña A los protestantes Eso lo enseñaban Los fariseos Lo que decían Los protestantes Es lo que decían Lo que decían Los protestantes Lo que decían Los fariseos ¿Qué decían Los fariseos? Este es blasfema Se lo decían A Cristo Hoy los protestantes Me lo dicen A mí Que les predico Con la Biblia La palabra de Dios Óiganlo Blasfemias Dice Este cura dice Pura blasfemias ¿Quién puede Perdonar pecados Si no Solo Dios? No es el disco Rayado de los protestantes Claro que sí Y que dijo Jesús Y conociendo luego Jesús En su espíritu Que cabilaban De esta manera ¿Qué le dijo Jesús? Si estaban pensando bien O estaban pensando mal Cuando ellos pensaban Solo Dios puede Perdonar pecados Vamos a ver Que dice Jesús Pensaban bien O pensaban mal Vamos a ver Le dijo ¿Por qué cabiláis Así en vuestros corazones? ¿Qué más fácil Decir al paralítico Tus pecados Te son perdonados O decirle Levántate Toma tu lecho Y anda ¿Por qué Piensan así? Cabilar es pensar Vamos a ver Como lo dice Mateo Que es el paralelo San Mateo capítulo 9 Versículo por ahí Tiene en el 3 Como lo dice Mateo El paralelo 9-3 A ver si dice cabilar también O dice ¿Por qué piensa mal? O si no lo leemos De la Esto lo tiene ahí Para leerlo De esta Biblia Entonces Alguno de los escribas Decía Dentro de sí Este blasfema Y conociendo Jesús Los pensamientos De ellos Dijo ¿Por qué pensáis mal? Ja, ja, ja Aquí sí lo dice Aquí donde lo dice ¿Qué le dijo Jesús Cuando ellos dijeron Este blasfema ¿Quién puede perdonar los pecados Si no solo Dios? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué pensáis mal? ¿Qué le dice hoy A los protestantes Cuando dice Que solo Dios Tiene poder para perdonar pecados Y que en la tierra No hay poder para perdonar pecados ¿Qué le dice Jesús? ¿Por qué pensáis mal? ¿Por qué piensáis mal? ¿Por qué piensáis mal? ¿Lo ven o no lo ven? Y escuchen ¿Por qué piensáis mal? En vuestros corazones ¿Por qué es más fácil decir? ¿Los pecados Te son perdonados? O decir Levántate y anda Define profundo Aquí está escrito Lo que los protestantes Se niegan A creer Aquí está escrito Lo que los protestantes Rechazan Óiganlo Pues para que sepáis Otra vez Pues para que sepáis ¿Qué está diciendo Jesús? Otra vez Pues para que sepáis ¿Qué está diciendo Jesús? Que el mundo entero Debe saber Otra vez Pues para que sepáis ¿Qué está diciendo Jesús? Que el mundo entero Católico y protestante Deben saber ¿Qué es lo que no sabe el mundo? ¿Y qué es lo que el mundo debe saber? Presta la atención Otra vez Pues para que sepáis ¿Qué es lo que tenemos que saber? Escuchen Atención Pues para que sepáis Que el Hijo del Hombre Tiene potestad En la Tierra Para perdonar pecados ¿Qué es lo que los protestantes no saben? Que en la Tierra El Hijo del Hombre Tiene poder Para perdonar Pecado Por eso le dijo ¿Por qué piensan mal? Porque ellos decían Solo Dios puede perdonar pecados Aleluya Gloria al Señor Yo no puedo confesarme Con un hombre pecador Igual que yo Y eso le dijo ¿Por qué piensan mal? El Hijo del Hombre Sepan Que el Hijo del Hombre Tiene poder en la Tierra Para perdonar pecados El protestante Ignorante Dice de una vez Señor Cura Ahí dice Que el Hijo del Hombre Es el único Que tiene poder Para perdonar Pecados Y el Hijo del Hombre Se llama Cristo Aleluya Gloria al Señor Pero los curas No Porque ahí habla En singular El Hijo del Hombre Eso es singular Eso no es plural ¿Está bien? Eso es verdad Ahí está singular ¿Y qué tal Si le muestro Donde hable En plural Donde diga Que los Los Hombres Lo creerían Los católicos Lo creemos Los protestantes Ahí Se echan por atrás ¿Y qué es pecado? No creerle La Palabra de Dios Y ustedes Y yo No podemos caer En ese pecado Veanlo Ahora en plural Cuando Jesús dice Sepan Que el Hijo del Hombre Otra vez Repítalo Que el Hijo del Hombre Tiene potestad En la Tierra Para perdonar pecados ¿Tiene qué? Potestad Poder En la Tierra ¿Para qué? No se le olvide No se le olvide Él le va a demostrar Que él tiene poder En la Tierra Para perdonar pecados ¿Qué va a hacer? Va a sanar a la enferma Dice entonces Al paralítico Levántate Toma tu cama Y vete a tu casa Entonces Él se levantó Y se fue a su casa Ahora Viene Lo que los protestantes No han oído Ni quieren oír Pero que ustedes Deben saber Escúchenlo Y la gente Al verlo Se maravilló Y glorificó a Dios La gente Estaba triste O contenta Contenta Se maravilló Y glorificó a Dios Vamos a ver por qué Atención 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 Información de última hora Porque la gente Se alegró Gloria a Dios Alavance al Señor ¿Por qué? Escuchen Que había dado Tal potestad A los hombres Porque la gente Que había dado Tal potestad A los hombres Singular o plural Los hombres Otra vez Que había dado Tal potestad A los hombres De cual potestad Estamos hablando De perdonar Los pecados ¿A quién se lo dio? A los Cuando la gente Se dio cuenta Que Dios le dio La potestad El poder A los hombres De perdonar pecados Se comenzaron A criticar Comenzaron A maldecir Comenzaron A protestar ¿Qué comenzaron A hacer? ¿A qué? A glorificar Y alabar A Dios ¿Qué es lo que Hacemos los católicos? Gracias Señor Porque nos ha dejado El sacramento De la confesión Bendito sea Porque a través Del sacramento De la confesión Limpia mi alma Me concede La salvación Eterna Destruye El poder Del diablo En mi vida La gente Alaba Glorifica Al Señor Los protestantes No Los protestantes Por eso Se llaman Protestantes Quieren Un nombre Bien Pero bien Exacto Para los Evangélicos El mejor Nombre Que pueda existir Para los Evangélicos Se llama Protestante ¿Sabe qué significa Protestante? El que Protesta Eso es un insulto No No es un insulto Yo no estoy mentando La madre Yo no le estoy Diendo grosería Yo le estoy Diciendo Que ellos Protestan Aquí Jesús Dice Sepan Que el hijo Del hombre Tiene poder En la tierra Para perdonar Pecados Y la gente Y la gente Alabó a Dios Que le había dado Tal poder A los Hombres Y ellos Dicen Protesto Mi pastor Dice Que nadie Tiene poder Para perdonar Pecado Y que Nombre Le pondremos Matar Y Le pondremos Protestante Matar Y No 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 Protestante Pero Deje de Protestar Porque Si sigue Protestando Porque Llamamos Protestante Porque Jesús Dijo A quien Usted Le perdonen Los pecados Refiriéndose A los Sacerdotes A los Apóstoles De Cristo Le quedarán Perdonados Y Protesto Esos Inventos Del Papa Inventos De los Curas Y Que Nombre Le pondremos Matar Y Le pondremos Protestante Matar Y Her Y Her Her La La Biblia No Dice Que Hay Que Confesar Los Pecados Pero Lo Leímos Que Dice Si Confesamos Nuestros Pecados Fiel Dios Para Perdonarnos Ustedes Lo Están Viendo Ah El Problema Es Uno Que Los Protestantes Sin Darse Cuenta Sin Querer Están Trabajando Para El Otro Bando Cuando Un Protestante Agarra Un Católico Le Dice No Puede Ir A Confesarse Con Un Hombre Pecador Porque La Biblia Dice Maldito El Hombre Que Se Confiesa Con Otro Hombre Eso No Existe En La Biblia Esa Palabra De Satanás Lo Repito Si Estoy Diciendo Mentiras Que Un Protestante Ponga El Capítulo Y El Versículo Donde Dice La Biblia Maldito El Hombre Que Se Confiese Con Otro Hombre Listo Ya Tápenme La Boca Si No Le Parece A Usted Sencillito Tan Sencillo Como Eso Miren Hermanos Los Protestantes Me Vistos Viste Viste Padre Luis Toro Por Youtube El Torito Semillita Del Torito Eh La Como El Padre Toro Enseña La Verdad Padre Toro Escuela Bíblica Padre Toro Búsquenlo Y Valga La Cuña Suscríbete Dale Me Gusta Compártelo Con Los Amas Ahí Están Las Enseñanzas Véanlo Eh Y Ustedes Verán Que He Recorrido El Mundo Y No Ha Existido Uno Que Me Haya Refutado Me Han Maldecido Me Han Maldado Para El Infierno Eso Si A Cada Rato Y Yo Me Río Yo Digo Si Fue Dios Le Creería Si Fuera Dios Temblaría De Miedo Pero Como No Son Dios No Importa No Importa Eh Entonces Según La Biblia Queridos Hermanos Dios Dejó El Sacramento De La Confesión Para El Perdón De Los Pecados Miren Usted A Ver En San Lucas Capítulo 15 Versículo 20 En Adelante Hay un Pasaje De La Escritura Que Los Evangelicos Utilizan Y Dicen El Hijo Pródigo Han Escuchado Hablar Del Hijo Pródigo El Hijo Pródigo Con Quien Se Confesó Directamente Con Dios No Fue Con Un Hombre Pecador Eso Fue Directamente Con Dios Yo Me Confío Con Dios Directamente O En La Pata De Un Palo Según La Biblia El Hijo Pródigo Recibió La Pureza El Nuevo Vestido El Anillo Y Las Andalias Directamente De Dios O Será Que Lo Recibió De Los Ministros De Dios Y Si Lo Se Recibió De Los Ministros De Dios Porque Los Protestantes Dicen que Dios No Tiene Ministros Para Darnos El Perdón De Los Pecados Para Ponernos El Vestido De La Gracia El Vestido Nuevo Porque Vamos A ver Que Dice La Biblia Lucas 15 Quien Le To A Ella 20 Y Levantándose Vino A Su Padre Y Cuando Aún Estaba Lejos Lo Vio Su Padre Y Fue Movido A Misericordia Y Corrió Y Se Echó Sobre Su Cuello Y Le Besó Y El Hijo Le Dijo Padre He Pecado Contra El Cielo Y Contra Ti Y Ya No Soy Digno De Ser Llamado Hijo Tuyo Pero El Padre Dijo A Sus Siervos Sac Pero El Padre Dijo A Sus Siervos A Quien Otra Vez Pero El Padre Dijo A Sus Siervos Dios Tiene Siervos Dios Tiene Ministros Dios Podía Ponerle El Vestido Nuevo El La Sandalia Nueva El El Anillo Nuevo El Pero No Quiso Porque No Quiso Porque No Quiso Y Punto Cuando Se Pregunta Pero Aquí Dice Que El Padre Dijo A Los Siervos Ahí Está El Retrato Vivo De Los Sacerdotes La Misión Del Sacerdote Veanlo Otra Vez Pero El Padre Dijo A Sus Siervos Porque Los Protestantes Dice Que El Padre No Tiene Siervos No Tiene Sacerdotes Que Dijo El Padre A Los Siervos Pero El Padre Dijo A Sus Siervos Saca El Mejor Vestido Y Vestirle Los Siervos Lo Vistieron Y Ponen Un Anillo En Su Mano Los Siervos Y Siervos Calzado En Sus Pies Los Siervos Le Pusieron El Calzado En Los Pies Que Un Protestante Me Diga Que Esto No Está En La Biblia Siervos 17 el mismo san lucas al revés no 17 11 17 11 al revés el mismo san lucas lo estamos viendo aquí será pasamos al 17 primero lo dice en sentido figurado a los siervos le digo pónganle el vestido nuevo ahora ya lo vamos a ver en castellano hablanito que dicen los protestantes los protestantes dice yo me voy directamente a dios y le digo señor señor perdona mis pecados aleluya gloria del señor ya dios me perdonó ya dios me perdonó directamente pero que dice la biblia como es que dios usa de misericordia con nosotros vamos a ver yendo jesús a jerusalén de quién estamos hablando otra vez yendo jesús a jerusalén eso que lo protestante dice jesús en mi salvador el eje que me perdona perfecto yendo jesús a jerusalén pasaba entre samaria y galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos que significa la lepra el pecado le salieron al encuentro diez hombres leprosos vamos a ver qué le decían los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo jesús con quien estaban hablando directamente con jesús tal y como enseñan los protestantes si yo tengo la lepra del pecado tengo que acudir directamente a jesús a ningún hombre bueno aquí llegaron los leprosos y como dicen los protestantes directamente con jesús que le dijeron otra vez jesús maestro ten misericordia de nosotros que están pidiendo misericordia si está pidiendo misericordia significa que está hablando de que la lepra representa el pecado y dios es misericordia perdona los pecados a ver atención dice la biblia que leprosos le gritaron jesús directamente ten misericordia de nosotros somos protestantes no queremos ir a los sacerdotes los sacerdotes no porque son hombres pecadores igual que nosotros nosotros queremos que tenga misericordia tú personalmente para qué vamos a ir a un sacerdote si te tenemos a ti pero con doña lupa vean como la biblia tira la doctrina protestante para el suelo vean lo si no está en la biblia reina valera no me crean pero vean como jesucristo le dice a los leprosos que si va a tener misericordia pero con una condición cuál es la condición que eso le pone para sanar los si no va a sanar si no va a sanar pero cuál es la única condición que le pone la que los protestantes no aceptan vamos a ver cuáles cuando él los vio les dijo repite profundo que le dijo aquello que los protestantes no aceptan eso es lo que le dijo que le dijo y mostrados a los sacerdotes que le dijo y mostrados a los sacerdotes y mostrados a los sacerdotes voy a pensar en voz alta si es verdad que dios no quiere a los sacerdotes si es verdad que los sacerdotes no son importantes dios mío santo porque esos a estos que estaban llenos de lepra en vez de sanarlo directamente por qué razón teológica por qué motivo motivo bíblico eso le dice vaya preséntense a los sacerdotes si los sacerdotes si los sacerdotes son hombres pecadores como los demás qué le pasaría a jesús qué le pasaría a jesús por qué jesús cometió tremendo error de gritarle a los católicos vaya y preséntense a los sacerdotes porque eso le enseña a los cristianos del mundo entero y que el mundo lo sepa jesús le dice vaya y preséntense a los sacerdotes señor jesús señor jesús que te pasó qué te pasó por qué nos engañan o es que los protestantes están engañados o tú nos engañas no señor eso yo no creo que tú nos engañes no señor yo prefiero creer que los protestantes están engañando si tú dices vaya y presente a los sacerdotes pecado que es no obedecer a la palabra de dios yo no quiero cometer pecado yo voy y me presento a los sacerdotes como jesús me mandó qué hacen ustedes qué hacen ustedes cuando van a confesarse ante quién se presenta ante el sacerdote quien lo mandó jesucristo donde san lucas 17 11 ya vamos como de qué en el 14 que dice en el 14 cuando él los vio les dijo y mostrado a los sacerdotes noten la diferencia entre ser católico y ser protestante noten que no es lo mismo descubran la mentira de los protestantes que antes eran católicos ignorantes y por ser tan ignorantes se convirtieron en protestantes y ahora protestantes ignorantes creen tener la verdad pero ahí está escrito vaya y presentes a los sacerdotes quedan dos opciones lo hago o no lo hago si lo hago y creo en la palabra y cumplo qué pasa vean si cumplieron o no cumplieron que mientras iban fueron limpiados que precisamente por obedecer a la palabra de dios quedaron quedaron limpios ¿cómo quedaron? limpios ¿cómo quedaron? limpios pregunto ¿eso le agrada al diablo? ¿el diablo quiere que usted vaya y se presente al sacerdote? si los leprosos hubiesen sido protestantes hubiesen aceptado la propuesta de jesús vaya y presente al sacerdote ¿sí o no? no porque ellos dicen señor me curas tú personalmente porque el sacerdote es un hombre pecador igual que yo no hubiesen ido el primer grupo la primera alternativa perdón es ir y cuando fueron quedaron limpios la segunda alternativa era no ir si no hubiese ido si no hubiese ido si no hubiese ido ¿qué pasaría? lo que le pasa a los protestantes ¿qué es lo que le pasa a los protestantes? no quedan limpios porque eso dijo a quienes ustedes perdonan los pecados le quedan perdonados a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar vean la obra de Satanás a través de los protestantes y porque eso lo manda al sacerdote porque el sacerdote no era el que sanaba era el que de parte de Dios declaraba sano a la persona y en la confesión no es el sacerdote el que perdona por eso Jesús sopló sobre ellos dice el versículo 22 de Mateo 20-22 sopló sobre ellos reciban al Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo quien perdona pero ¿quién es el que declara limpio? el sacerdote ¿como? yo te absolvo de tu pecado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dios te ha perdonado vete en paz lo declara limpio ¿quién le perdonó? escuchen cuando el sacerdote le perdona lo protestante dice es que el sacerdote no tiene poder para perdonar pecado él no perdona el pecado el que perdona a Dios él lo declara limpio y él implora el perdón de Dios ¿qué dice el sacerdote? ¿ustedes han escuchado que dice el sacerdote? cuando ustedes se van a confesar ustedes se arrepienten porque el protestante dice es que uno tiene que arrepentirse usted ya se arrepintió se acuerda cuáles son los exámenes de conciencia ah no los cinco pasos para una buena confesión examen de dolor ahí está el arrepentimiento los protestantes no lo saben no fueron a la catequesis y si fueron se chuletearon porque dice es que tengo que estar arrepentido claro examen de conciencia dolor de haber pecado propósito de enmienda decirle los pecados al confesor y cumplir cuando usted tiene esos pasos usted va al sacerdote ¿cuáles son las palabras que dice el sacerdote? el protestante dice el sacerdote dice yo que soy Dios te perdono veis en paz eso es mentira mentira el sacerdote dime lo que dice ¿pongo que hago? el sacerdote le pone la mano mientras usted reza el acto de contrición el sacerdote dice ¿no lo han visto? bueno lo que el sacerdote dice así en secreto es esto mientras usted está rezando el acto de condición el sacerdote está hablando con Dios cara a cara como si estuviera viendo lo invisible por eso ustedes verán que mientras usted reza el el acto de condición el sacerdote va hablando solo o mentalmente a veces lo decimos en voz alta para para concentrarnos a veces lo decimos mentalmente Dios Padre Misericordioso mira está hablando con Dios tú que reconciliaste consigo al mundo por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y enviaste al Espíritu Santo ¿se acuerda? sopló sobre ello y le dijo reciban al Espíritu Santo y enviaste al Espíritu Santo para el perdón de los pecados concédele a este hermano o a esta hermana concédele está hablando con Dios concédele a este hermano por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz y luego dice y yo te axuelvo y no queda ahí yo te axuelvo de tus pecados no dice de parte mía como dice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y usted que responde amén le perdonó de parte de porque es Dios quien le perdona el protestante ignorante piensa que el cura es el que perdona el cura no perdona el cura es el que declara el perdón es el que implora como dice llamen a los ancianos de la Iglesia para que oren y su pecado le quedarán perdonados pero eso no lo saben los protestantes entonces Dios no dejó el sacramento del perdón que ganamos cuando vamos allí Isaías 1 18 lo dice que ganamos cuando vamos al encuentro con Dios a través del sacramento de la confesión por medio del suministro el sacerdote que tiene el poder la potestad para perdonar los pecados vamos a ver que ganamos ustedes lo van a ver Isaías 1 18 venid venid luego dice Jehová y estamos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán implanquecidos a quienes perdonan los pecados le quedarán aunque sean rojos rojitos quedará su alma blanca sigue si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana la promesa de dios el limpiarnos del pecado dejar nuestra alma blanca pura cuál es el trabajo del diablo que nuestra alma esté sucia como nos limpia dios por medio del sacramento de la confesión eso lo sabe el diablo y por eso el diablo no permite que haya gente que se confiese a usted no le ha pasado que cuando usted va a confesar se le da miedo no le ha pasado será que ese miedo viene de dios de donde viene ese miedo para que el diablo le pone miedo para que usted no se confiese porque si usted se confiesa su pecado le quedarán pero cuando usted supera el miedo no le ha pasado que se le olvidan los pecados si yo trabajaba en la grita no en la grita yo me sentaba a confesar a las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana del otro día de las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana del otro día no me paraba ni a comer bebía pura leche y ahí para el baño para orinar y me mantenía con leche toda la semana santa y salta y sabe por qué y sabe por qué porque la orden era que yo podía confesar hasta las 10 de la noche y a las 10 de la noche y a las 10 de la noche tenía que cerrarse la iglesia y eso es la orden pero resulta el primer día yo confesé hasta las 10 de la noche y se me quedó una cola gigante de gente por confesar y no lo confesé el primer día pero el segundo día ya dijeron a las 10 de la noche y cortaron pero una señora me dice padre por favor confiéseme a mí la secretaria estamos en venezuela y se fue la luz entonces mientras que llega la luz creo que hay planta verdad hay planta no mientras que llega la luz voy a hablarle a los que están a través de las redes sociales decirle que el sacramento de la confesión no es otra cosa sino la limpieza la purificación del alma porque el cuerpo se lava con agua y jabón y el alma se lava con la confesión y como se lava con agua y jabón el cuerpo yo tengo que limpiarme si no me quiero bañar es problema mío pero el alma se lava con la confesión y si no me quiero limpiar pues es problema mío pero dios nos brinda la opción de limpiar el cuerpo y limpiar el alma y la pregunta sería si hace cuánto tiempo usted no se baña me refiero al cuerpo ya sé que me va a decir hace un día dos días la segunda pregunta es y hace cuánto tiempo no baña el alma la respuesta sería quien sabe cuánto bueno vamos a despedirnos vamos a comerciales vamos a comerciales y ya regresamos mientras ponemos la luz porque tengo gente en internet y no podemos no podemos esperar más entonces vamos a comerciales y ya le regresamos podemos hermanos seguir